Varios líderes de comunidades del Cantón se reunieron para recibir una charla por parte del Instituto Costarricense de Drogas. Este problema es muy recurrente en el Cantón y este tipo de actividades son de mucho provecho para combatir el tema. Andrea Villalta del Instituto Costarricense de Drogas explicó a SN Sur Noticias en qué consisten estas charlas. Queremos traer un poco de información sobre la prevención del tráfico de drogas. Sabemos que es una problemática que está afectando mucho al país. El tema de la venta de drogas a menor escala está afectando mucho a las comunidades, a las familias, a la sociedad en general. Entonces queremos aportar como un granito de arena, una herramienta más de prevención para ver de cómo podemos fomentar estilos de vida saludables en la población. Una comunidad organizada es lo mejor que puede existir para combatir los problemas y el combate a las drogas no es la excepción. Para el ICD se necesitan más personas organizadas en cada barrio y pueblo del Cantón generaleño. Crear una cultura de prevención del delito, personas que a nivel comunitario puedan estar organizadas y hacerle frente a una situación que está lamentablemente afectando a todo el país. Entonces los primeros pasos son precisamente contar con un grupo de personas sensibilizadas, con un grupo de personas capacitadas, digamos, para ver cómo, de qué manera se puede crear un plan de acción que permita intervenir especialmente sobre los factores de riesgo. Hay algunos sectores que son de mayor riesgo y por eso hay que ponerles más atención. Sea por índices, digamos, de algunas zonas de inseguridad, sea por algunos índices de pobreza, sea por falta de organización. Y bien, la idea es empezar a generar factores de protección. Factores de protección tienen que ver con todo esto de toma de decisiones, resolver problemas asertivamente, sin necesidad de acudir a las drogas, por ejemplo. La toma de decisiones es otro aspecto en el cual insisten para buscar combatir los problemas en las comunidades, cuando de drogas y afines hablamos. Saber elegir algo que le va a hacer bien a la sociedad, que le va a hacer bien a la persona y que pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es generar ese tipo de herramientas, ese tipo de destrezas, ese tipo de habilidades en la comunidad, especialmente en los líderes comunitarios, que son los que van a llegar propiamente a cada comunidad con un plan de acción. Buena cantidad de líderes comunales llegaron a esta cita.